Música Vamos con el siguiente encuentro en los dunes de Arena Puebla Llega este escenario Música Milenium Aparece en este cuadradario Una de las jóvenes comenzadas de la lucha libre mexicana El lagunero Soberano Junior Música La juventud y la experiencia se unen en este encuentro Es todo un arte marcialista de consejo mundial Música Música Con ustedes, fuerzas chicanas Apareciendo en esta arena afuera Gusta Y castigar a sus rivales al máximo Porque ha llegado Toro Billy El caos se ha ocasionado inestable en la fuerza Porque llega con toda su rebeldía Porque Y Scorpio En un encuentro entre nuevos australianos Los italianos lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, por la esquina técnica se presentan Milenium, Soberano Junior, y como capitán, el arte marcialista Sensei, por la esquina ruda, Fuerza Chicana. Toro, Bill, y como capitán, Disturbio, referir para este encuentro, el oficial del ring, el tirante. Continuamos con más del Consejo Mundial de Lucha Libre, llega nuestra segunda batalla en relevos australianos, basta de ganar dos de tres caídas y no hay límite de tiempo. El tirante, polémico, referir del Consejo Mundial de Lucha Libre ya está en acción y vamos a ver en qué desencadena esta batalla, José Manuel, que por los elementos que están en el cuadrilátero, pinta muy interesante. Por lo pronto la reaparición del Toro Bill Junior en la Arena Puebla, nos da mucho gusto verlo en esta su casa. El Soberano iniciando, pero ese castigo sobre el brazo para el Toro Bill, tratando de regresar con el castigo a las piernas, el candado a la cabeza que le dan al Soberano. Estaba apretando fuerte, ahora cambiando el castigo, llevándolo sobre la lona y utilizando el candado cruzado para castigar al Toro Bill. No quise encontrarse con Millennium en el primer relevo, quería medirse ante este Soberano un par de tercias, como ya lo comentas, que llama mucho la atención. Y por lo pronto el Toro Bill haciendo bien las cosas para el Soberano, utilizando la juventud y utilizando ese enganche para dejarlo en malas condiciones al Toro Bill, que trata de regresar con esa plancha en corto, ahora el castigo, va por parte del Soberano Junior, se levanta a Toro Bill, se levanta el Soberano, es el primer relevo que tenemos de esta nuestra segunda lucha. Y ya desde el principio se ve muy parejo el duelo entre Soberano y Toro Bill, ahora vienen Fuerza Chicana y Millennium, una entrada espectacular al cuadrilátero. Pero se conocen, ya se han enfrentado en varias ocasiones en este mismo cuadrilátero de la Arena Puebla. Fuerza Chicana con mayor experiencia, mayor tonelaje y estatura, pero Millennium con esa sed de triunfo que manifiesta en cada combate, y hoy una gran oportunidad de derrotar a Rudos de mucho prestigio. Consigue el giro, trata de regresar con la presión sobre el brazo y el derribe que le están aplicando, y ahora el castigo que va directamente sobre la pierna, tuvo que recurrir a la cuerda inferior para interrumpir el castigo. Los pies están con muchas ganas para ingresar a Son Disturio y Sensei, bien, utilizando la presión a la pierna, atrapando las extremidades inferiores, enlongándolas lo más posible. Fuerza Chicana. Y ahora regresando con el enganche, buena crucesa a las piernas que le están aplicando a Millennium. Apretando fuerte Fuerza Chicana, encontrando el castigo sobre el brazo. Y ahora jalando de la máscara, levanta Fuerza Chicana, lo lleva sobre la lona, pero quiere seguir en este duelo de llaves. Y ahora como abre las extremidades inferiores de Millennium, no permitiendo ni siquiera que lo tome de la máscara para interrumpir el castigo. Necesita algo más efectivo. Levanta bien con ese torniquete sobre el brazo. Y ahora Millennium trata de regresar el enganche de buena forma que le están dando a Fuerza Chicana, dejándolo en una de las esquinas, sorprendiendo al joven Millennium experimentado por Son Disturio. Y van de regreso a sus esquinas, por el relevo de los capitanes, Sensei y Disturbio. Estilos muy interesantes, van a chocar frente a frente en este momento. Inmediato Disturbio fue a encarar a la porra fresa. Y falla con ese primer intento de patada. Resultó demasiado predecible ese movimiento. Y Sensei, como pez en el agua, evadiendo cualquier movimiento del rudo. Había dejado la pierna y ahí dudó Disturbio, que no lo puede perseguir en el movimiento. Sobre las cuerdas detiene la patada. Llegando sobre la segunda cuerda y consiguiendo el enganche que le están dando a Disturbio. Y va para afuera del cuadrilátero, amenaza con lanzarse. Pero ya el Torovil estaba listo, dejándolo fuera de combate al Sensei. Y ahora Millennium, entrando con ese giro mortal hacia el frente, sorprendiendo a Torovil. La fuerza está llegando a tres. Eliminado el Torovil, fuerza chicana es el que ahora trata de regresar. Bien con la guillotina, soberano desde la segunda. Mortal hacia atrás, la caída con todo sobre fuerza chicana, quien no se va a levantar. La primera caída es para los técnicos. Buen trabajo de Millennium, parecía muy arriesgado ese movimiento. Pasando por encima de la tercera cuerda. Parecía que se quedaba corto, pero sí logra impactar a su adversario. Y después deja atrapado entre las cuerdas a fuerza chicana para que Soberano fuera letal con el movimiento desde las cuerdas. Así que los técnicos se abren paso en esta batalla. Ganan la primera caída. Después de la pausa, continuamos con más del Consejo Mundial. Iniciando la segunda caída, los rudos han sido sorprendidos en el primer episodio. Esta va la plática de fuerza chicana, de Torovil y de Disturbio. Fuerza chicana es el que está regresando. Y por el otro lado, Millennium queriendo sorprender de inmediato. Viene hacia el juego de cuerdas, sobre la segunda. Buen enganche que le están aplicando a fuerza chicana. Y lo llevan hacia el otro costado. Ahora el caballazo que... Con mucha potencia y deja sobre la lona, Millennium. Pero va tratando de regresar. Bien, utilizando esas tijeras y llevándolo hacia el otro costado del encordado. Falla con el lazo, Millennium. Ahora utilizando las patadas voladoras. Y hacia afuera del cualidad de la fuerza chicana. También amenaza con lanzarse. Se retiraba. Fuerza chicana del radar de Millennium. Falla con el lazo al cuello. Trata de regresar. Y lenta y quebradora que le aplican a fuerza chicana. Estamos viendo un gran esfuerzo y el gran talento de Millennium en esta batalla. Fue la diferencia en el primer episodio. Y trata también de destacar en esta segunda caída. Llega ahora el relevo por parte del Toro Bill Jr. y el Soberano. Muy seguros los técnicos de lo que están haciendo en esta batalla. Sobre las cuerdas detiene el contacto el Toro Bill. Lo lleva hacia el otro costado. Y viene el Soberano. Demostrando la habilidad que tiene este gladiador. Y allá va el ataque. Lo saca por encima de la tercera cuerdas. Queda en la ceja del encordado. Bien, consiguiendo la patada a la cabeza para el Toro Bill. Al tercer esquinero el Soberano Jr. Consiguiendo el tornillo. Y después la caída con esa plancha para el Toro Bill. Tomando mucha velocidad el Soberano. Atrapando con esas tijeras y para afuera de cualidad. Pero va el Toro Bill amenazado con lanzarse. Solamente se ha quedado en un aviso. Además del tropezón de Disturbio cuando quería intervenir. Nada le ha resultado a Disturbio y a sus hombres rudos en esa esquina. Van perdiendo la lucha. Y no se ve realmente como puedan regresar ante el dominio claro. De parte del bando de los técnicos. A Sensei lo hemos visto poco. Por la destacada participación de Millennium. Y del Soberano. De aquí. Está tropezando. Lo está tropezando Disturbio. Lo tiene ahí en las cuerdas. Puede ser muy peligroso el ataque del rudo. Buscaba el castigo con esa guillotina. Queda en malas condiciones afuera. El que está dentro es el Soberano Jr. Y Disturbio va a dejarlo poco a poco en la esquina. Le atrapa una de las piernas. Y ahora el llamado para que llegue el apoyo del Toro Bill. Sobre la esquina. Y para allá va el Toro Bill con el aso del cuello. Listo también con el contacto fuerza chicana. Y otro más que le está dando Disturbio para que quede en muy mal estado el Soberano. Y va a las cuerdas. A tratar de tomar ventaja. Buena quebradora por parte del Toro Bill Jr. Me parece que ya está sofocado. Después de este ataque tremendo que sufrió el Soberano. Y efectivamente por la vía de la espalda plana. El Soberano es el primero que queda eliminado. Se va de largo con las patadas Milenium. Y ha quedado en la esquina. Incorrecto está. Al acecho de los tres rudos. Y para allá va el codazo. Por parte de fuerza chicana. También el Toro Bill. Y esperando lo que es el remate. De Disturbio. Pero parece que entre los dos poblanos pueden encargarse de Milenium. Lo está dejando en todo lo alto. Puede venir el castigo. Lo carga al estilo de los bomberos. Y allá va Disturbio. Y llegando sobre la tercera cuerda. Buscando esa plancha al estilo zapito. Llega a la cuenta del tirante. En tres está eliminado Milenium. La victoria es de los rudos. Y se está empatando esa lucha. Están de regreso. Excelente trabajo. Me parece que entraron muy confiados los técnicos. A este segundo episodio. Y lo están pagando muy caro. Ya les empataron la lucha. Y están poniendo en riesgo la victoria. No te puedes confiar. Ante esta calidad de rufianes. No puedes confiarte. Ni un segundo. La primera eliminación fue para el Soberano. Y después Milenium recibe la plancha. Contundente por parte de Disturbio. Así que los rudos están de regreso. Y nos vamos hasta la última instancia. Oficialmente está iniciando esta tercera caída. Todo listo. Los rudos se han llevado una victoria muy importante. Y quieren aprovechar la inercia castigando al Sensei. Para llevarse la victoria en el tercer episodio. Bien con este codazo. El apoyo de Toro Bill para Fuerza Chicana. Muy castigado. Es como ha quedado Sensei. Pero le están dando un poco de respiro. Va con el impulso para el otro costado. Doble patada. Ya lo estaban esperando. Disturbio. Y el Toro Bill. Y con base en patadas. Se están dejando fuera de combate al Sensei. Ahora es sobre Milenium. El mismo castigo. La doble patada en la esquina. Que ya lo estaban esperando. Tanto Toro Bill como Disturbio. El doble relevo de los rudos puede ser. Una clara ventaja en este tercer episodio. Ahora son trelos que están al ataque. Deben tener cuidado porque el tirante. En los últimos meses se ha visto muy estricto. Con esos relevos múltiples. En cualquiera de las dos esquinas. Llega el soberano a encarar de inmediato al Toro Bill. Descuidó el lado derecho. Y ahí es por donde entró Fuerza Chicana. También Disturbio para atacar. Y otra vez multitud en contra del técnico. Sobre las cuerdas. Codazo que le aplican al soberano. Y después. El centón con todo el tonelaje de Disturbio. Y llega a la cuenta del tirante. Se queda en dos segundos. Logra levantarse a la cuenta de dos. Y el reclamo por la cuenta lenta que había hecho. Por lo menos eso es lo que sintió. Disturbio. El derechazo. El ingreso es del Sensei. Se va de largo con la patada. Pero ya lo toman Fuerza Chicana. Y Toro Bill en la esquina. Se burla Disturbio. Ya le detienen las piernas. Y va el golpe con el puño cerrado. A la boca del estómago del Sensei. Insiste con ese ataque acorralado y atrapado. Desesperado se ve el Sensei. Logra frenarse. Utilizando muy bien las piernas. Primero se frena con el esquinero. Después suelta una patada. Y se ha ido de largo. De una manera espectacular Disturbio. Y tienen todo. Ahora los técnicos me parece para eliminar al Toro Bill. Lo levantan. Y ahí. Buscaba un castigo sobre el Toro Bill. Y al final le cae en plancha. Y antes de que llegue la cuenta. A los tres segundos. Llega el apoyo de Disturbio. No funcionó al 100% lo que quería Millennium. No hay un dominio claro para ninguno de los dos bandos. El que está tratando de poner orden es Disturbio. El Capitán Rudo. Muy buena patada. Directamente a la cabeza de Millennium. Y creo que le contaron los tres a Millennium. Me parece que sí. Quedó fuera de combate ya Millennium. Pero se ha llevado un golpe tremendo Disturbio. Se tardó Soberano en regresar a rescatar a su compañero. La cuenta se quedó en dos. Y ahora bien llegando. Con eso una carrera. Levantado. Se sobre Disturbio. Sorprendido el Rudo. La cuenta solamente se quedó en un segundo. Porque intervino Fuerza Chicana. Nuevamente. A las cuerdas. El impacto durísimo. Fuerza Chicana con todo. Sobre la humanidad del Soberano. Me parece que no va a pasar mucho tiempo. Estuvo muy cerca de rendirse. Y en el momento oportuno el Sensei está de regreso. Y van los golpes a la cabeza para Fuerza Chicana. El impulso invierte. Sensei sobre las cuerdas. Falla con el lazo al cuello. Trata de regresar. El Sensei. Y lo atrapa con ese candado. Al tobillo. Puede ser todo para Fuerza Chicana. Y llega para interrumpir al Toro Bill. Con la patada sobre el rostro para el Sensei. La cuenta en dos segundos. Soberano estaba atento para apoyar a su compañero. Y ahora tenía que hacer el apoyo más rápido. A la esquina. Enviando al Toro Bill. Lo saca por encima de la tercera cuerda. Trata de regresar. Falla con el contacto. Buena patada. Va a la filomena. A la boca del estómago. Va a la tercera cuerda. El Sensei se lanza con esta plancha. Y la caída que llega con todo. Para el Toro Bill. El castigo sobre el brazo. Lo está atrapando de buena forma. Parece que no puede escaparse el Toro Bill. Pero ahí está Disturbio. Y es que ya solamente en la esquina técnica hay dos gladiadores. Sí, después de la eliminación temprana de Millenium. Y me parece que le están lamentando mucho. En la esquina de los técnicos. Y ahora queda bien atrapado. Ahí Disturbio. Y me parece que ese golpe también. Si no se levanta puede ser ya definitivo. Si llega a concretar el Soberano. El mortal hacia atrás del Soberano Junior. La cuenta llega a los tres segundos. Están terminando con el Capitán de los Rudos. La victoria es de los técnicos en esta contienda. Perdieron a un elemento temprano en este tercer episodio. Pero nunca agacharon la cabeza el Sensei y el Soberano. Y encontraron la manera de acorralar al objetivo principal. Que se llamaba Disturbio. El Capitán de los Rudos lo eliminan. Y con eso se acredita en la tercera caída. Y con ello la victoria definitiva en nuestro segundo combate de la noche. Ahí están las pasadas. Ya no llegó el apoyo. El Soberano pero al final con este mortal hacia atrás dibujando toda su figura en el aire. Dejaría en el camino a Disturbio. Para que los técnicos sean los vencedores de esta contienda. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos porque todavía queda más del Consejo Mundial de Lucha Libre. En el primero.